Para mejorar el servicio de salud en la provincia de Ascope, continúa la atención a los policlínicos móviles. En esta oportunidad se hicieron presentes en el centro poblado de Chiclín. Bien, la caravana de la salud salió ya hace más o menos un mes de la ciudad de Lima. Son policlínicos móviles totalmente equipados con equipo de última generación para poder atender a la población en general. Esta es la doceava ciudad que estamos visitando y hemos venido por el departamento de Ancash y también por el departamento de la Libertad y nos estamos yendo hasta Tumbes. La idea de estas campañas médicas es poder incentivar a la población a que mejore el cuidado de su salud. Sausal y el distrito de Chicama albergarán esta campaña médica. En días posteriores conoceremos las especialidades y cupos que se ofrecen. Incentivar bastante la salud preventiva, no esperar que estemos enfermos para acudir a un médico. Por eso estamos ofertando las consultas médicas en especialidades fijas como medicina general, odontología, optometría, psicología, ginecobstetricia, pediatría también. Y también tenemos exámenes de laboratorio que en dos horas y media tenemos resultados de glucosa, triglicéridos, hemoglobina y las ecografías que también son importantes. ¿Cuál es el costo de todos estos exámenes? Bueno, por ahora estamos trabajando en una alianza estratégica con la Municipalidad Distrital de Chicama y nosotros estamos entregando 200 atenciones gratis. Quien alcance su cupo con la Municipalidad, 200 atenciones gratis por día. Hoy en Chiclín, mañana en Chicama, pasado en Sausal. Y luego ya el precio accesible que estamos ofertando es de 10 nuevos soles en cualquier especialidad. O sea, hay un tope de 600 en ese caso. Luego habría un costo mínimo en ese caso con la gente. Así es. Ajá, hemos, por disposición de la Municipalidad se han separado 200 para hoy día para Chiclín, 200 para Chicama y 200 para Sausal. Esta alianza entre Municipalidad y Pronto Salud beneficia el chequeo médico y bienestar de los pobladores. Sí, estamos viendo que se está acercando la gente. Igual estamos haciendo la invitación para que puedan acudir a nuestro Policlínico Móvil Inteligente. Más que todo para que conozcan que tiene todos los beneficios y facilidades que puede tener una clínica in situ. Esta es una clínica rodante que nos permite acceder a diferentes lugares y poder brindar el servicio de calidad que se puede adquirir en Lima o en una capital. ¿Hasta qué hora van a estar el día de hoy acá? Y también, bueno, los días también hay de posterior. Claro, la campaña empieza a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Ese es el horario que estamos manejando. Hasta el sábado que vamos a estar en las diferentes ciudades de Chicama. Y Pronto Salud, en la cual se requiere que todo el pueblo del distrito de Chicama, en las diferentes fechas que tenemos programado, asista para que así pueda pasar sus consultas gratuitamente. Esto es parte de una labor social en la cual queremos compartir con todos los ciudadanos de nuestro distrito. El día de hoy nos encontramos acá en el centro poblado de Chiclín. Mañana estamos en Chicama y el día sábado en Sausal.